Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Arcos García, gerente de la tienda 161 Fasti, ubicada en Colinas. Eso sucede porque Tiendas Fasti en un inicio fue emprendedor y alguien más lo apoyó. Por lo cual considera la tienda o la cadena como tal apoyar a emprendedores para que puedan formar sus negocios a lo largo de todas nuestras tiendas. Principalmente llamar a los pequeños emprendedores a que puedan promocionar sus productos y también el apoyo a las pequeñas y medianas empresas en cuestiones de publicidad y todo ese tema. El consejo que yo le daría es que se acerquen con nosotros. Tenemos una área comercial que es muy amigable y que pueda apoyar en cuestiones de introducción de productos nuevos a la tienda. Yo le hago la cordial invitación a todos los emprendedores de las zonas que den a conocer su producto principalmente. A nombre de Tiendas Fasti le hacemos la cordial invitación al Inforiux que se va a dar el día 20 de junio en la sede de la Universidad de Jalapa. que se va a dar el día 21 de junio en la sede de laوس算 y la Universidad de Jalapa. Baja. 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 Baja.